En este instante llega al hospital Salvador Massa, cerca de Positos, un paciente presumiblemente infectado de cólera. Observamos cómo trabaja el personal médico de este nosocomio. En el interior del hospital se produce el ingreso de esta persona por la guardia del hospital Profesor Salvador Massa, aquí en Salta, en la República Argentina, a escasos metros de la frontera con Bolivia. Arriba al hospital Salvador Massa, un pequeño que es acompañado un pequeño que es acompañado precisamente por personal sanitario. Ingresamos al hospital ya recibido la guardia, ingresa a la enfermería. A momento se producen alertas en este lugar. Siente calambre, está con vómito y va a ser internado seguramente después que el médico hace los vitaminos, ¿no es cierto? ¿De qué barrio es el niño? Del barrio ferroviario. ¿En el barrio ferroviario puede haber otros casos, otros chicos que tengan la posibilidad de contagiarse? Sí, ya hubo otros casos, incluso el papá del chiquito ya estuvo internado por cólera también, ¿no? Así que posiblemente esté reinfestándose la familia. ¿Usted vive aquí en Massa? Sí. Bueno, ¿cómo es el estado de salud de sus chicos? Mi nanita ahora tiene diarrea y vómito, le ha salido una yonchita en el cuerpo. No, nada más. ¿Tiene miedo que tenga cólera? No, no tengo miedo. ¿Tomó todas las prevenciones? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Hacer libre el agua, lavar las cosas, entregarle comer. ¿Le agrega lavandina al agua? Sí. ¿Cuál es la fuente de agua potable que usted utiliza para cocinar, para beber, para lavarse? Sí, agua del caño. ¿Tienen red de distribución de agua aquí? No sé si tendrán. ¿De dónde sacan el agua? ¿De la sequía, de un pollo? Del caño, del caño saco. ¿Un caño que pasa por la calle? Sí. No, por mi casa, yo vivo en Barrio Ferroviario. Bueno, ¿ha tomado todas las prevenciones respecto del cólera? Todos, todos estamos bien, estamos bien, este... Bien, bien cuidados los chicos. Acá nos atienden bien. ¿Viene permanentemente al hospital usted? Sí, sí, venimos todas las veces que sea necesario, cualquier cosa, estamos acá. Nos atienden bien. ¿Qué prevenciones ha tomado? ¿Usted agrega lavandina al agua, alimentos cocidos? Alimentos cocidos, ningún alimento crudo, no de ya de Bolivia, tampoco, no consumimos nada. Estamos todos bien. Está bien, se siente bien. Sí, estamos bien todos los chicos acá. Bueno, cuéntenme, ¿hay agua potable aquí en masa? Sí, hay agua potable, tenemos agua potable. Sí, hay agua potable aquí en masa.